¿Cómo se hace un guión? Si te gusta el cine o la tele, quizás alguna vez te hayas preguntado dónde empieza todo. Bueno, para hacer una película, por ejemplo, hay que tener en cuenta varias etapas. El primer paso es siempre tener una historia para contar. Para el lenguaje audiovisual, la historia que se va a ver en la película se conoce como guión. Pero para llegar al guión definitivo hay varias instancias. Para empezar, las referencias son importantes. Es muy útil empezar a pensar la película viendo y analizando filmografía relacionada a lo que querés contar. Si decidís investigar en Internet, busca fuentes de información confiables, porque te podés encontrar con muchos datos falsos. Podés buscar ejemplos de películas, cómics o literatura, y de esa forma, inspirarte a encontrar disparadores. Para el proceso de escritura es clave la dedicación y la concentración. Armar una rutina de escritura diaria te puede ayudar en el proceso. La etapa de corrección es muy importante. Generar redes de contacto que puedan darte una opinión sobre el guión puede ser importante. Así podés encontrar elementos de escritura para enriquecer el trabajo. Las diferentes etapas para llegar a la primera versión del guión son El storyline es el argumento de tu película escrito en cinco líneas o menos. En el story tiene que quedar en claro qué es lo que ocurre, a qué le ocurre y dónde ocurre. Hay que tener en cuenta que puede o no tener la resolución del conflicto. El story es el punto de partida de la idea total del guión. La sinopsis es un breve resumen del relato. Aquí es fundamental mencionar la resolución del conflicto. Es más largo que el storyline y más corto que el tratamiento. La sinopsis ocupa por lo general una carilla y allí se expone quién es el protagonista, qué otros personajes participan, qué sucesos tienen lugar, dónde y cuándo transcurren. Se pueden detallar acciones de los personajes que impactan en la historia. El tratamiento es la redacción del relato como si fuese una novela o un cuento. Puede tener entre 40 y 60 páginas y como regla general, su extensión es la extensión en minutos de la película. En el tratamiento se ahondan detalles de todo tipo. Es el paso previo a dividir el relato en escenas. La escaleta es el último paso previo al guión. Aquí se divide en escenas lo relatado en el tratamiento. Al dividir en escenas es importante que le pongas un encabezado. Esto es, indicar las características de cada escena. Por ejemplo, esc1.in barra cocina de Juan barra día. Aquí estarías indicando que la escena es la primera de la película y sucede en el interior de la cocina de la casa de un personaje a la luz del día. Finalmente, el guión incluirá las últimas correcciones y los diálogos. Existen algunos programas muy útiles y prácticos a los que podés acceder para escribir tus guiones audiovisuales. Estos programas se encuentran fácilmente en la web. Solo hace falta que investigues un poco sus funciones y comenzar a escribir.